Por supuesto tenemos una posición muy clara, que es la de asegurar el acceso a los sistemas de salud de todas las mujeres que hayan decidido no seguir con su embarazo. Estas decisiones son muy difíciles, obviamente es un derecho poder elegir para las mujeres, defenderlo y apoyarlo. Esto se trabaja en diferentes espacios, en atención primaria con un equipo interdisciplinario que acompaña a estas mujeres en esta decisión tan difícil y después si necesitan acceder a un hospital de tercer nivel, tienen el acceso garantizado y hay que luchar por esto. Acá no se discute aborto sí, aborto no, sino una necesidad de salud a la que hay que darle respuesta. Así que nosotros queremos que quede claro eso, el aborto es una decisión muy difícil para las mujeres, pero si la han tomado hay que acompañarlas, por eso decimos acá hay que darle acceso a la salud al que la necesite, uno viene en una urgencia por la guardia y no evalúa de dónde viene una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, le tratamos de salvar la vida y así hay que abrirle las puertas a todas las necesidades de salud. En ese marco obviamente estamos de acuerdo con la despenalización y el acceso a los sistemas de salud de estas mujeres que han tomado esta decisión tan difícil. ¿Hay alguna estadística que ingresa, un cuadro de mujeres que no tienen dinero para hacer un aborto clandestino, de tratar de hacerlo en forma artesanal y con algunas complicaciones han ingresado aquí al hospital a la guardia? Bueno, en el último tiempo esto se ha reducido notablemente porque hay ahora acceso en un primer nivel en los centros de salud, acceden, discuten en las situaciones y toman las mejores medidas, obviamente hace bastante tiempo que hay medicación para tratar esto, entonces se fue reduciendo muchísimo la complicación, la morbimortalidad de pacientes que se han sometido a abortos clandestinos. Eso tiene que estar desterrado, nadie se tiene que someter a este tipo de práctica, tiene que tener acceso y el asesoramiento de los profesionales de la salud. Entonces en ese marco tenemos la suerte de no atender complicaciones de este tipo y tenemos que fomentar eso, que tengan acceso, que puedan hacer la práctica de la mejor forma posible. Gracias, directo. No, gracias.